Hola, buenos días, os encontráis en Cocinarte con Rafa. Hoy, como hace un terrá de no poder salir a la calle y tener toda la casa cerraca, alicante, ese aire caliente del desierto, que vamos, yo estoy por poner el huevo que estoy cociendo aquí, me dan ganas de bajarla a la serie y que siga cociendo allí, y así me ahorro un gastaluz, chiquilla. Y aquí tengo también un cacharro que va a empezar a hervir, porque verás tú, hoy, como estoy diciendo, el calo es de padre nuestro, de rezarle a un padre nuestro, señor, para que se quite, me dé una ensalada de pasta, que cuando os diga todo lo que lleva, os vaya a quedar con las patas colgando. Ya lo veo, palabrita de niño eso, digo, y de la burrafa también, ¿eh? Bueno, el huevo ya se está cociendo, le voy a bajar un poquito el fuego, porque me está salpicando el lavitro y no hay cosa que me dé más coraje, que me salpica a mí el lavitro, mire usted. Bueno, aquí tengo ensalada de pasta, de la que se compra ya rizadita, tan bonita para la ensalada, la pasta, de esto tengo 150 gramos. Como el agua ya la tengo hirviendo con la sal, la echo. Le doy un meneíto para que no se pegue. Ahí. Y ahora, mientras que esto está aquí, cuece que te cuece, también le voy a bajar un poquito el fuego, porque no quiero. Lo he hecho al revés, he bajado el que no tenía que bajar. Ahora. Nada, que sigo sin enterarme. Y ahora la ensalada va a llevar, de cosas frescas, va a llevar, un aguacate, una naranja, que esto le va a dar un sabor a la ensalada, vamos, tomate, no le voy a echar tomate entero, porque esto no es un tomate, Maris, esto es una sandía, esto está todo la baholla. Un trocito de cebolla, blanca, fresca. Y después va a llevar una latita de atún y maíz y el huevo duro. No me digáis a mí que con eso no se come estupendamente. Oye, yo no sé si es por la luz o por qué que me veo más blanco. Bueno, tampoco he ido a la playa, la verdad. Bueno, y recordaros que si no estás suscrito, corazones míos, suscribiros, que no cuesta nada, que es gratis. Y al chico que ha venido antes, porque me van a pintar el techo, como me han hecho un boquete para unos asuntos, unas cosas de la comunidad, toda cara va a venir a pintarme el techo. Y al ver, los aros de luz, ahí, que tengo dos, me ha dicho, ¿Usted es youtuber? Y digo, bueno, tengo un canal de cocina, sí, soy youtuber. A ver, dice, ay, pues dime cuál es, que yo vivo solo y así me hago recetitas. Que el hombre se ha metido, lo ha puesto, peruano, un chico peruano, y ha quedado en venir dentro de un ratito a terminarme de pintar el techo de la cocina. Ya era hora, porque vaya tres semanas que llevo. Primero con las condas rompieron las callolas, después cuantos minutos los tubos, el olor que eso caía por los bajantes. Bueno, un desastre para lo que iba. Que eso, fíjate tú, cualquiera se suscribe en la frutería, me encuentran la gente. Ay, este hombre hace recetas, no sé cuántos tipos, suscríbete, anda, chichi. Y a vosotras, lo mismo, y compartir. Es muy importante compartir, de verdad, a quien sea. Me da exactamente igual a quien se lo comparte. Como si está tu prima en Australia. Aquí también los australianos. Yo le hago un guiso de canguro que se van a chupar los dedos. Bueno, pues, y darle al like, que es el me gusta, ponerme comentarios, que me encanta leeros, me encanta leeros. Si no estoy muy liado y no puedo contestar a todos, pues le doy el corazón para que veáis que os he leído. Y ya de paso, si te quiero hacer miembro, pues ya por 0.99 lejos, al final lo volveré a recordar otra vez. Le doy, porque vosotros las quitáis fatal, ahí pego yo. Y para estar peor que yo ya es que estamos malamente. Porque yo estoy, pero vamos. Yo muchas veces tengo el vaso en la mano y digo, oye, Rafa, ¿qué es lo que le ibas a echar el vaso? Y digo, ¡ah, agua! Y me lo bebo, digo, no, no era agua, era un café. Frío, frío. Yo ahora estoy bebiendo el café frío, porque con estas calores no dan ganita de beberse una caliente. Bueno, pues como esto le queda todavía un poquito y el huevo también le voy a subir la atención al huevo, un poquito. Y ahí cortando todas estas cositas, echándolo aquí y esto una vez que esté todo ya alineado y todo con un fil y a la nevera. Y después a la hora de comer, que esté fresquita, porque es lo que se apetece. Un gazpacho, una porra, un ajo blanco, por cierto. La próxima receta es un ajo blanco, ¿vale? Yo explicaré cómo se hace o cómo lo hago yo. Es como me han enseñado, me imagino que es como se hará en Málaga. Yo lo he hecho siempre así y me han dicho que está muy bueno, a mi gente le encanta. Bueno, pues vamos allá. Voy a empezar por cortar la cebolla a dado, que como he dicho ya está lavada en las manos también. Los paños, que no se me olvide. Los paños, por favor, los paños, limpios. Y si no está limpio, el paño ya lo tiene. Que se pone de pie y se va andando solo para la lavadora, coge, lo tira y usa papel, que es más higiénico. Sí, porque yo he ido a muchas casas, que yo me fijo, yo soy muy cotilla, y yo me fijo en todo. Y veo los paños que digo, madre mía, que habrá limpiado a esa mujer con el paño. El horno, me imagino. Negro como hoy. Yo no. No. A mí me enseñaron que las cosas de cocina tienen que estar muy relimpiadas. Porque todo entra por la boca y después son dos infecciones. Mire usted. Digo. Y es lo que hay. Bueno, pues vamos a seguir con la cebolla. Rafalito, déjate de tontería. Sigue con lo tuyo. Ahí. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Que para que lo veáis mejor, lo voy a acercar. Aunque no se vea esto como puede ser, porque esto lo queda todavía un ratito. Lo voy a acercar más y lo voy a poner para que se vea mejor cómo se corta. Vamos, cómo se corta. ¿Cómo lo voy a cortar yo? Vamos, que vosotros podéis cortarlo, como digo siempre, como de la gana, ¿eh? Vamos, que no es obligatorio que lo cortéis como lo corto yo. A ver si yo lo corto de una manera y tú dices, bueno, sí, sí, yo quiero cortarlo de otra. ¿Qué? Pues eso. Le voy a echar más ahí. También. Cuatro. Ahí. Esto me va a sobrar seguramente para la noche también. Seguro, seguro. La naranja. Mira, le quito esta parte de aquí. Le quito esta otra de aquí. La he hecho a un lado. Y ahora, con el cuchillo, así. Veniro para acá. Y se os queda la naranja peladita, peladita, peladita. Que tú no sabes hacerlo así. Pues entonces tú lo apelas como la pelas siempre. Como toda la vida de Dios. Esto que en las cocinas la pelábamos así. Mira, ahora. No. Espérate. Primero voy a quitar esto. Que me está estorbando a la basurita. Aquí, mona, ven. Guapa mía. Y ahora cojo la valleta y limpio donde estaba el cardito de la naranja. Porque si no se me va a manchar el culete. Y le vamos a ir sacando los gajos. Que mira que fácil sale el gajito. Uno. Esta tiene mucho pellejo. Esta naranja es muy pellejosa. Sí. Tiene estas tan ya como yo. Antigua. Digo. Vamos. Que tiene más pellejo que naranja. Mire usted. Voy a tener que echar otra naranja más. Porque cuando le quite los pellejitos a estos me he quedado sin naranja. Otra. también podéis cortarla como queráis. No hace falta que que lo hagáis así. Yo es que me gusto porque después cuando la come pues sinceramente es que está mucho más buena. No te encuentras los pellejitos esos que después están tan duros. Bueno, pues ya la tengo casi lista. Ahí. este por aquí digo los pellejos lo duro que están oye es que ya no es tiempo tampoco de las naranjas buenas. Y quedan los gajitos y la madería. Yo sé que no se me ven enteros pero no me importa no me preocupa es una vuertecita a la pasta una pasadita a la vitro y así después yo cuando termino pues está limpia el atún también hay que ver el atún las latas del atún que cada vez traen menos digo ya mismo te compro una lata de atún y viene la lata que tiene que ponerle atún de tu casa y metérselo en la lata vaya bueno ahora voy con el tomate ahora sí tengo que quitar esto de aquí voy a coger un cuchillo más grande este un poquito de afilamiento y yo creo que con medio tomate tengo bastante así a cuadro a la harina y al salvado y al jamón que está cortado mire usted listo otra pasadita por aquí el aguacate siempre lo último porque si no se os va a poner negro esto ya cuando esté la pasta y todo y ya lo demás ahora ya después para guardar esto aquí el huevo ya está y ahora la pasta también mientras que enfrío la pasta el huevo lo pelo y todo ahora vuelvo que blanco estoy parece que salió del clínico bueno la pasta ya está enfriada el huevo también voy a empezar por cortar el huevo y como digo siempre vosotros aparte de que sigáis mis pasos de la receta podéis añadirle más cosas o quitarle eso ya a vuestro gusto que no os gusta el maíz no se lo ponga que te gusta mejor también echarle kiwi echarle kiwi que quiere echarle aceituna echarle aceituna todo lo que le eche y ahora voy con la pasta que ya también la tengo fría la tengo aquí escurriendo ahí un meneíto que se integre todo la sal poquita 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 porque como estoy con la tensión de aquella manera que de pronto la tengo bien que de pronto la tengo alta pues me han dicho que la sal mientras menos la use mejor pero hija es que sosa sosa mira como que no bueno ahora vamos con el aguacate el aguacate lo voy a abrir por el centro le voy a quitar el hueso si quiere salir este me va a dar guerra este no tiene ganas de salir ahora el aguacate mira ahí se le ha quedado un poquito si lo ponéis en un vaso pinchado con dos palillos el agua debajo te sale la planta pero yo no porque ya he tenido mucho y al final siempre se me va bueno ahora lo voy a sacar de la cáscara con una cuchara sopera ahí mira queda la cáscara completamente vacía vamos con la otra parte aquí también boca abajo ahí esto aquí esto aquí esto para la basura y ahora lo hago también trocito y ahora enseguida que ya lo tenga mezclado entonces es cuando ya le he hecho un lavadito de manos una recogida por aquí para que esté la tabla limpita cuchillo al fregadero esto también fija es que mientras menos bulto más claridad o no o claro y ahora empezamos con el vinagre primero le he echado la sal y ahora el vinagre el vinagre he cogido el de manzana vosotros podéis echarle el que queráis de vino tinto no porque os va a salir un colomurraro y aceite de oliva del bueno bastante aceitito porque la pasta chupa mucho aceite ahí así ahora una buena removía todo muy bien envuelto que se integren los sabores y señores fíjate tú que rápido y que fácil se hace la ensalada es lo mismo si te vas a la piscina o te vas a la playa o te vas al campo te la mete en tu tab en tu neverita y come de maravilla esto fuera y ya está lista y ya está lista mire usted ahora yo manía de cocinero viejo no me gusta ver los filos sucios no puedo no puedo aunque sea para guardarlo en el frigorífico no puedo bueno pues ya tenemos la ensalada alineada mira mira que pinta de ensalada mira mira que pinta mira ahí me viene una huertecita se me vuelve a manchar los filos ahora los volveré a limpiar y ahora ya cojo otro papel porque me ha dado por darle de vuelta así es que si le deja esos filos sin limpiar se quedan después como renegridos y feos y parece que cuando saca la ensalada del frigorífico parece que está como sucio y a mi no me gusta a mi no me gusta ya está y como no me gusta pues no lo voy a hacer bueno para ya vuelvo a decir otra vez lo mismo si os ha gustado la recetita de hoy que es muy sencillita y buena buena buenísima y con eso con un plato te quedas satisfecho y una frutita después aunque ya lleva la fruta incluida lleva la naranja te quedas de maravilla pues si te ha gustado como he dicho suscríbete si no estás suscrita y una vez que estés suscrita le da la campanita para que te avise cada vez que esté tonto de él iba a decir otra cosa pero bueno del trasero haga receta pues que te avise ¿vale? y después eso compartir que es muy importante los likes el me gusta también los comentarios y sobre todo compartir en vuestras redes si tenéis redes en la amistad de los que queráis y ya de paso si te quiero hacer miembro oye mira un favo se las a cualquiera ¿no? 099 y eso que eso hoy en día no es nada bueno pues como siempre digo ay mira voy a poner que se me vea mi niño ay espera ahora bueno pues aquí el muchacho este y yo os decimos hasta la próxima y os espero en Cocinarte con Rafa un beso muy fuerte adiós pichita adiós chuchete pero eso sí antes de despedirme yo os tengo que dejar con esta maravilla de ensalada mira mira que pinta tiene esa ensala no me digas Tommy